Y siguiendo con otras informaciones de tragedia también, ya que otra tragedia en circunstancias muy similares a la que ya describimos, fue la que vivió en Suiza, se vivió ahí en el país europeo, luego de que la campeona mundial de snowboard extremo, Stel Ballet, de 21 años, en pleno rodaje de un video, fuera víctima de una avalancha en los Alpes suizos. La joven campeona ya se había proclamado como tal por segunda vez consecutiva a comienzos de abril en la ciudad de Berbier, en Suiza. Y si bien al momento del accidente ella portaba un DBA, es decir, un detector de víctimas de avalanchas, así como un casco y los elementos no fueron suficientes para evitar la tragedia, pues, pese a los intentos de reanimación, falleció en el lugar del evento. Así que una joven deportista de 21 años, Stel Ballet, falleció producto de una avalancha, tenía los implementos de seguridad, pero obviamente fue mucho más fuerte el poder de la naturaleza, el poder de la nieve, ¿cierto? Y con la fuerza que van en caída, ¿cierto? No pudo sobrevivir y en definitiva muere en el lugar. Así que lamentable otra noticia también de un atleta importante a nivel mundial. Sí, y son pruebas también muy complicadas, ¿no? Ahí se ve, se observa, ¿no? Parte de las dificultades. Son, aunque tengan experiencia, pero hay veces que la naturaleza juega estas pasadas que, desgraciadamente, como en este caso, cobró una víctima. Bastante lamentable ahí por esta joven, sobre todo por la edad, 21 años, tenía toda una carrera por delante, una vida por delante, esta joven deportista de Suiza que, en definitiva, no logra sobrevivir a esta avalancha. Y nos vamos a la última noticia de nuestro polideportivo, que tiene que ver con los amantes del mundo tuerca. ¡Gracias!